Le damos paso a nuestro arquitecto y amigo Alberto Bianchi y aprovecho para agradecerle a Blum Peluquería por seguir cuidando de mi cabello. Gracias Ailén. Hola gente, ¿cómo están? Estamos en este último tramo del verano y no se olvide de las piletas, que no los agarre después en noviembre y diciembre de este año sin su pileta Smart. Como pensamos mucho en usted y como este verano ha sido un éxito, estas piletas chiquitas que hacemos, recuerden que son piletas para jardines pequeños y patios pequeños, son piletas de 2x2, 3x3 y 4x4. No se olvide, para este verano tenemos una promoción que no puede escapar. Por una pileta de 2.50 por 2.50 la vamos a cobrar 200.000 pesos en 10 cuotas de 20.000 pesos. Si la suscribe hoy a precio congelado de hoy, recuerde que tenemos una inflación prorrateada y programada de alrededor del 40-47%. Si usted le suma a estos 200.000, el 40%, estamos hablando de una plata importante que puede destinarla a otra cosa. Si usted se asegura firmando el contrato hoy y pagando las 10 cuotas de 20.000 pesos, usted accede en noviembre o diciembre o enero según la fecha pactada a una pileta de 2.50 por 2.50 de un metro de profundidad y con vereda perimetral en todos sus bordes. Recuerde bien que la posibilidad que le estoy dando, más allá de mi experiencia como arquitecto, es que le estoy dando la posibilidad de que usted haga un ahorro previo pagándola de antemano y le doy la seguridad cada 3 cuotas de darle un voucher con el cemento y el hierro comprado. De esa manera usted siempre se asegura de tener una garantía de que yo no me quedo con ese dinero. Eso queda muy claro y está muy especificado en el contrato. Recuerde que no puede escaparse de esta oportunidad y recuerde bien con todos los ejemplos que le estoy mostrando acá, más todos los datos que le estoy dando abajo, no pueden dejar de comunicarse conmigo para hacer estas piletas que son hermosas y que nos han dado un resultado muy bueno este verano. Por supuesto que para el verano ya la gente que la quiera comprar va a tener un incremento y tenemos muchas piletas pendientes, así que desde ya los invito a que se sumen a este sistema de piletas para todos para que este verano 22 estemos refrescaditos. Nos vemos en la próxima.